Te quiero decir lo que siento por ti, aunque no estés junto a mi Sé que tarde aprendí, pero que puedo hacer si ya eres parte de mi ser Y aquí tú me ves destrozado ante ti, implorando que vuelvas a mi Porque ya no aguanto más esta vida así Sé que tarde aprendí, pero que puedo hacer si ya eres parte de mi ser Necesito de ti como el agua a la flor para calmar este dolor Y aquí tú me ves destrozado ante ti, implorando que vuelvas a mi Porque ya no aguanto más esta vida así Tú, tú tienes que regresar, acabar mi soledad y sentir la felicidad Tú, tú tienes que perdonar mi pasado y olvidar y volver a amarnos igual Yo no puedo más esta soledad que me está matando amor Necesito de ti como el agua a la flor para calmar este dolor Y aquí tú me ves destrozado ante ti, implorando que vuelvas a mi Porque ya no aguanto más esta vida así Tú, tú tienes que regresar, acabar mi soledad y sentir la felicidad Tú, tú tienes que perdonar mi pasado y olvidar y volver a amarnos igual Fuiste mi más grande amor Fuiste mi más grande amor Fuiste mi más grande amor Fuiste mi más bello sueño Desde la primera vez que me vi en tus ojos yo me enamoré Fuiste mi más grande amor Fuiste mi más grande amor Fuiste la miel de mi vida Amores vienen y van y nunca podrás sacar esta esquina Colección Rubén Portillo DJ Te esperanza tengo de que algún día tú habrás de volver Por eso siempre, como siempre y para siempre yo te esperaré Si habrás de volver Te esperaré Con los brazos abiertos Te esperaré Aunque sea casi vuelto Fuiste mi más grande amor Fuiste mi más grande amor Y siempre serás mi más bello sueño Fuiste mi más grande amor Y siempre serás mi más bello sueño Fuiste mi más grande amor, fuiste la miel de mi vida Amores vienen y van y nunca podrás sacar esta espina Una esperanza, una esperanza tengo de que algún día tú habrás de volver Por eso siempre, como siempre y para siempre yo te esperaré si habrás de volver Te esperaré con los brazos abiertos, te esperaré aunque sea casi muerto Fuiste mi más grande amor y siempre serás mi más bello sueño Fuiste mi más grande amor y siempre serás mi más bello sueño Remaster Ay, 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 corazón corazón me has olvidado Y mientras tanto yo sigo enamorado Ay, 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 corazón corazón me has olvidado Y mientras tanto yo sigo enamorado Me dio coraje verte con otro Me dio tristeza, sentimiento que se yo Tú me decías que me querías Y me jurabas que nunca, nunca me olvidarías Tantas promesas, cariños, detalles Por Dios, ¿qué más me vale? No volveré a creer Creer que existe un amor verdadero Que será por entero Como me entrego yo Ay, 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 corazón corazón me has olvidado Y mientras tanto yo estoy enamorado Ay, 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 corazón corazón me has olvidado Y mientras tanto yo sigo enamorado Me dio coraje verte con otro Me dio tristeza, sentimiento que se yo Tú me decías que me querías Y me jurabas que nunca, nunca me olvidarías Tantas promesas, cariños, detalles Por Dios, ¿qué más me vale? No volveré a creer Creer que existe un amor verdadero Que será por entero Como me entrego yo Ay, 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 corazón corazón me has olvidado Y mientras tanto yo estoy enamorado Ay, 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 corazón corazón me has olvidado Y mientras tanto yo sigo enamorado ¡Ey! Colección Rubén Portillo DJ Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete la otra mejilla Después que lo injusto no me ha olvidado Después que unas garras me harán esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo piden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desanseado hasta que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que el bullying no sea indiferente Es un monstruo grande y pincel De la gente Y de la gente Paraami A Dios le dijo el sol al cielo Cuando salía la luna ya Con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo el sol al cielo Ahí te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasarnos juntos los dos A Dios le dijo el sol al cielo Cuando salía la luna ya Con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo el sol al cielo Ahí te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasarnos juntos los dos Tú eres la luna yo soy el sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chistitas van a saltar Tú eres la luna yo soy el sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chistitas van a saltar A Dios le dijo el sol al cielo Cuando salía la luna ya Con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo el sol al cielo Ahí te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasarnos juntos los dos Tú eres la luna yo soy el sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chistitas van a saltar Tú eres la luna yo soy el sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chistitas van a saltar Y si te acercas te voy a quemar 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 Recuerdo que él fue el primero Y que te amontes que yo Y que me dio de tu vida El primer sorbo de amor De acuerdo que conquistara Por primera vez tu piel Pero fue solo deseo Y no te llego a querer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero a la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te amó con caricias Y el que más te conoció Ahí le bastó la ternura Y fue corte con tu amor Por el deseo de saciarse Jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza Que al marcharse te dejó Y te hice yo una paloma Que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero a la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice mujer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te amó con caricias Y el que más te conoció Oh my oh Oh my oh Yo me he y y Lo he y y Yo me he y No No